Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Yo soy Pabla, por si son nuevos por acá, y a los que no son nuevos, bienvenidos una vez más a mi habitación. Oigan, les voy a contar algo que probablemente no saben. Me casé. Este es Arcaro, yo sé que ya muchos de ustedes ya saben que me casé. Han visto todo el contenido que hemos subido en TikTok, en YouTube, en Instagram, mejor dicho, por poquito les mandamos una postar hasta la casa en tres. La verdad es que todo salió mejor de lo que esperábamos. Estoy demasiado encantada, creo que fue la boda de mis sueños. Yo no sé si tené una boda de los sueños, pero bueno. El día de hoy, como dice el título de este video, les voy a contar todo sobre la preparación del Destination Wedding. ¿Qué es un Destination Wedding? Es cuando tú eliges un destino, un lugar turístico, un lugar en otro país, en otra ciudad, para que vayan todos sus invitados y celebren tu boda. Entonces, esta boda de destino es como un viaje y a la par es la celebración de tu boda, pero se vive súper rico. Muchos de ustedes me han preguntado que cómo lo planeamos, porque yo me casé ahorita el 7 de agosto en Costa Mujeres, México. Uno aterriza en la ciudad de Cancún y queda como a 38 o 40 minutos desde el aeropuerto hacia arriba, como hacia Isla Mujeres, en el hotel Gran Palladium Costa Mujeres. Este complejo tiene tres hoteles, que es el Family Selection, que es para las familias que tienen niños, el TRS Coral, que es solamente para adultos, y queda el Gran Palladium, que es tanto para familias con niños, como personas solteras, o sea, para todo el mundo. Yo fui a ese hotel, recién lo inauguraron hace como dos o tres años. Bueno, fui con mi familia, la pasamos increíble, y desde ese momento, aún sin conocer a mi actual esposo, yo sentía que ese lugar era como muy especial, como que en realidad la atención es increíble en México, las playas son increíbles en México, tenemos una cultura muy parecida a la colombiana, entonces, no sé, yo quedé como enganchada con el lugar. A pesar de que ya he probado otros Gran Palladium, también he probado en Punta Cana y en Cap Cana. Entonces, ya cuando hicimos la boda civil, porque yo me casé como el 29 de diciembre del año pasado, con mi esposo por la corte aquí en Estados Unidos, y pues hicimos una fiesta que mucha gente pensó que era la boda oficial, esa no era la boda oficial, era sencillamente que estábamos con nuestras familias, hicimos una reunión pequeña. En ese momento ya empezamos a planear la boda grande y sabíamos que iba a ser en este año, yo quería que fuera en este año para no postregarlo tanto y tanto y tanto, y yo quería hacer una boda que fuera medianamente grande, no tan grande, no tan pequeña, entonces elegimos 80 personas. Desde enero del 2023 empezamos a buscar diferentes venues, coticé en Colombia, coticé en México y aquí en Estados Unidos, y la verdad el mejor lugar donde encontramos precios y como accesibilidad para gente que venía tanto de Washington, Nueva York, Los Ángeles, como desde Colombia, de Ibagué, de Medellín, de Bogotá y de Ciudad del Centro de Santander, pues el punto medio era México. Entonces mucha gente me dijo, ¿por qué no te casaste en Colombia? ¿Por qué no te casaste aquí y acá? Pues porque evaluamos todas las opciones viables y México era la mejor, la que nos convenía a nosotros. Entonces, bueno, yo contacté al hotel y ellos me dijeron que tenían Weddings by Palladium, que es como toda la parte de bodas, porque ellos no solamente tienen bodas aquí, pues, de Latinoamérica, sino que viene mucha gente de la India a casarse, viene gente de Canadá, viene gente de Europa, a hacer los destination weddings y ya lo tienen todo planeado, cronometrado y cuadriculado, entonces uno simplemente se dedica a pagar y a disfrutar. Hicimos una llamada en enero donde tuvimos el primer acercamiento y lo primero que se tuvo que hacer fue bloquear la fecha. Pues porque hay muchas bodas durante el año, entonces tú tienes que mirar qué fecha te sirve a ti y a todos sus invitados para empezar a mandar invitaciones, para que la gente se programe, para que puedan empezar a pagar sus hoteles, que ahorita ya vamos a hablar de eso y también para que el hotel tenga la disponibilidad, porque como te comento, hay muchas bodas de mucha gente alrededor del mundo. Entonces nosotros nos hicimos novios un 7 de enero y tanto él como yo tenemos el número favorito, el número 7, entonces ahí vamos que quería hacer un 7, que iba a hacer un 7. No me acuerdo cuáles 7 habían disponibles, pero ya no habían fines de semana que fueran 7 disponibles. Encontramos solamente el 7 de agosto que era un lunes. En Colombia este es un día festivo porque ustedes saben que en Colombia hay muchos días festivos. A mí me convenía porque mi familia podía pedir vacaciones o digamos podían faltar ese día de escuela y después regresar al siguiente día a retomar sus actividades y solamente pedir un día de vacaciones porque podían pasar sábado, domingo y lunes festivo con nosotros y entonces por eso que fue un 7 lunes que mucha gente fue como ¿Por qué te casaste un lunes? Porque a todos nos convenía a nuestros invitados y a la familia de Ronald. Para asegurar la fecha tuvimos que pagar 800 dólares y aquí ya empezó la comunicación por correo. Ellos nos sugirieron que fuéramos hasta el hotel pues para conocer los lugares, para tener reuniones con los proveedores. Esto no es una publicidad a Palladium, en realidad yo les estoy contando mi experiencia. Porque sé que hay muchas dudas y hay veces como que uno se deja como que ¡Wow! Es demasiado por organizar. En realidad no es tanto, siento que esta fue la manera más ligera y más suave en la que pude haber organizado mi boda. Entonces me dijeron que tenía que ir pues a tener la reunión con los proveedores y a conocer el lugar. Yo ahora lo conocía pero a mi esposo no. Entonces nos fuimos en febrero, un mes después de tener la primera llamada. Ellos te dan como un precio especial para esa noche o esas dos noches que te vas a quedar ahí para conocer el lugar y todo eso. Aprovechamos el estar en Cancún, nos quedamos unos días más. No en ese hotel, estuvimos hacia Tulumi así. Pero bueno, una vez mi esposo llegó, le encantó la atención, los buffets, las habitaciones, las piscinas, la playa. Entonces dijimos, bueno, este va a ser el lugar. No estoy muy segura si tú llegas a decidir no hacer la boda si te devuelven esos 800 dólares, pero lo que sí sé es que esos 800 dólares se abonaron después a la cuenta final de la boda. Ahora me van a preguntar, los invitados. Yo los invité, yo les pagué todo, quién pagó todo, tal. En el momento que decidimos cerrar la fecha, también contactamos una agencia que trabaja a la mano con Palladio. Entonces con esa agencia lo que hicimos fue cerrar un contrato por cierto número de habitaciones. Digamos 20 habitaciones. En esas 20 habitaciones iban a caber nuestros 80 invitados. Al comprar uno, un paquete de habitaciones tan grande, el hotel te da un descuento, te da una tarifa especial. El ideal es irla pagando mes a mes hasta la fecha de la boda, pero es algo que uno acuerda con la agencia. Porque si lo haces con el hotel, te toca a ti de tu bolsillo, pum, pagar todas las habitaciones de todos tus invitados, que después tus invitados te vayan pagando a ti, que yo pues no podía en el momento. Entonces lo hicimos con una agencia y bueno, te va pidiendo así cuota mes a mes, todo el mundo fue pagando hasta llegar a agosto. La verdad es que fue muy cómodo, porque la gente fue pagando como podía hacerlo, no fue como que de un momento en tanto tienen que pagar tantos millones. En cuanto a los vuelos, desde el momento que avisamos, también presionamos a la gente para que compraran etiquetes, porque ustedes saben que con tiempo pues todo sale más barato. Nosotros no le pagamos los vuelos, ni el hotel a los invitados. En mi caso, si lo hice con algunos familiares, familiares de honor, mi abuelo, una tía, como que yo quería que fueran, y de pronto no tenían los medios, pues yo quería hacerlo por ellos. Entonces ya con ese contrato de habitaciones, contrato del lugar, fuimos hasta el hotel. Y en el hotel ellos tienen como un cuartito, no sé si yo lo metí en algún blog. Tienen un cuarto que es una oficina para weddings, para bodas, y ahí te vas a reunir con tu wedding planner. La mejor inversión que puedes hacer para tu matrimonio, su wedding planner. ¡Escúchame! Mira, si tú eres una mujer que trabajas, o probablemente tienes hijos, o estás muy ocupada, o sencillamente no tienes la cabeza, y eso es algo que te estresa, un wedding planner es la persona que se va a encargar de buscar los proveedores de absolutamente todo. Las flores, la comida, la decoración, la música, el DJ, las luces, todo lo que pueda pasar este día, hay un wedding planner. Entonces el hotel te lo pone, pues para que tú elijas de los proveedores que ellos tienen. No es como que tú puedas decir, yo quiero traer las flores de acá, yo quiero traer el maquillador de acá, no. Ellos te tienen como un portafolio de opciones, inclusive te lo mandan al correo, yo creo que aquí les puedo poner algunas imágenes, de cositas que ellos ofrecen. La boda puede ser tan pequeña o tan grande como tú quieras. Me puse a revisar y hay bodas desde mil dólares, pero pues son las dos personas firmando algo en la playa. Puede ser el paquete más grande que digamos fue el que nosotros elegimos, que se llamaba Party Lovers Karen Buse. Te voy a hacer una hojita, entonces no sé todo lo que les quería decir. Este paquete empieza en seis mil dólares, creo que incluye 40 personas, entonces incluye diferentes cosas que por aquí también se las voy a poner. Nuestro paquete incluía coordinador de bodas, lugar de la boda, sistema de sonido, ministro para la ceremonia, elección de la decoración, fundas para las sillas, elección de bodecilla, también podíamos elegir las flores personales para la pareja, el ramo, podíamos elegir el vino de brindis espumoso, pastel de bodas de dos niveles, un evento privado en una locación, incluía el buffet, los manteles de lino, las mesas redondas, los cinco centros de mesa para la cena, un desayuno romántico, un regalo de bodas para la pareja, también decoración en la habitación, teníamos acceso al spa, teníamos 15% de suelto en el spa, teníamos late check-out, upgrade, check-in privado y dos noches de luna de miel. Elegimos el paquete más grande pues porque éramos 80 personas, entonces sabíamos que teníamos que acomodar mucha más gente, hay paquetes para grupos más pequeños, nosotros en un primer momento pensamos que la boda iba a costar $100,000 dólares, nosotros dijimos ¡la hicimos! Esto va a salir súper bueno porque en ninguna parte cuesta eso, no, ese es el paquete inicial, o sea, que es la mesa blanca, con las sillas, con el lugar, y ahí para adelante es donde ellos te ponen opciones y vas añadiendo lo que tú quieras a tu boda, obviamente yo quería mi boda soñada, entonces entre todas las citas que tuvimos ahí con el wedding planner llegó la decoradora de eventos y empezó a mostrarme las bodas que ella hacía, entonces ella también me sugirió muchas cosas, que ampliáramos las flores, que pusiéramos flores en color blush y color blanco, que pusiéramos algunos toques dorados, que las sillas que me ofrecía el hotel eran blancas, entonces yo las cambié por doradas, también los platos sobre las mesas eran blancos, yo los cambié por dorados, también pusimos una pista de baile que tenía como unas luces doradas, pusimos un cielo de luces, pusimos paredes de luces, entonces pedimos una mesa con un letrero que decía de moscosos, con florecitas y como que toda la decoración era súper coherente, también le adicionamos una fiesta para el día de bienvenida, le adicionamos DJ, le adicionamos un montón de cosas que obviamente elevaron el precio, pero hicimos la boda de nuestros sueños, el destination wedding es una muy buena opción porque tú te puedes ir adecuando a lo que tú quieras, igual el día anterior hubo una boda que fue más sencilla, fue en la playa con pocos invitados, no pusieron tantas decoraciones, fue algo más íntimo, y entonces cada quien va manejando su presupuesto como pueda y como quiera. Esa tarifa que nos dieron era solamente para el día de la boda, pero como les comenté, hicimos otra fiesta de bienvenida como el primer día, porque fueron tres días, entonces el primer día hicimos una fiesta de bienvenida, que simplemente era un cóctel con musiquita, mandamos a hacer unas letras que eran R y P, que salieron súper bien, porque la gente se tomó un montón de fotos, nos molestamos, también regalamos las bolsas de playa, que ya les hemos dado muchas veces qué era lo que tenía la bolsa de playa y todo eso, y ahí todo el mundo como que se relacionó por primera vez, entonces en la boda ya no estaban como desconocidos, sino que éramos más bien amigos, ya estaban los primos de Ronald, mis primos, mis tíos, mis amigos del colegio, todo el mundo como muy integrado, y fue una experiencia muy grata, la primera noche fue increíble. Igual nosotros dejamos un día entre el día de bienvenida y el día de la boda, o sea el segundo día fue un día libre, donde todos pudimos ir a la piscina, ir al mar, bailar, fuimos de fiesta, echamos chisme, echamos cuento, entonces como que se volvió un paseo familiar delicioso, y después del tercer día fue la boda, y despedida. O sea mucha gente ya después de la boda tuvo que viajar temprano, pero pues ya ese no era mi problema. No sé que voy de tema en tema, pero bueno, en la reunión con el wedding planner también fueron los de la música, el DJ que te pide como qué música quieres entrar a la iglesia, con qué música quieres entrar a tu ceremonia, porque uno también se puede casar en la iglesia, ahí también tiene una iglesia, pero yo quería mi boda en la naturaleza, el aire libre, entonces la hicimos sobre un deck de playa que hay, no es directamente en la arena, sino en un deck como de madera, y también la andamos a decorar, entonces eso nos incluía nomás como un tocado de flores, y algunas sillas, nosotros pusimos como más flores, pusimos un camino entrando hacia el altar, también lo llenamos de flores, hicimos un tablero que decía Ronald y Paula, y la fecha, dentro de la boda también pusimos abanicos para los invitados, pusimos pañuelitos, y también pusimos como burbujitas, para que la gente pudiera soplar cuando pasáramos, con el DJ también organizamos la música, que se iba a poner durante toda la fiesta, ellos se piden como un playlist, para estar como adecuados a lo que ustedes valen, porque uno no sabe, somos diferentes culturas, los colombianos somos muy de vallenato, reggaetón, salsa, merengue, pero puede que tú seas mexicano, y te guste la banda, o te guste cumbia, ¿sabes? Entonces tú le puedes pasar tu playlist al DJ, también ellos hacen el momento a momento, de quién va a hablar, si va a hablar tu papá, o si va a hablar tu primo, tu amigo, cuánto tiempo, en mi caso también iba a cantar Johan Vera, que es uno de mis amigos más especiales de toda mi vida, y en medio de un mini concierto, ahí en mi matrimonio, entonces también eso lo teníamos que organizar, todo eso se habla con el DJ, también pagamos aparte, como ya les dije, que era la pista de luces, y también el cielo de luces, que nos parece que le dio un toque muy especial, se veía muy romántico, y pues esa reunión también la tuvimos, y al rato llegaron los fotógrafos, que querían saber como qué tipo de contenido queríamos, qué tipo de fotografía, con quiénes, y ellos también nos ofrecieron el 360, que es eso como el video, que tú te paras en el centro, y la gente empieza así, y después te mandan el videíto tú bailando, eso también quedó muy cool, y también contratamos otro servicio, que se llama Paparazzi, te dan como cositas, y te tomas fotos, y salen impresas en el mismo momento, queríamos tener como muchos souvenirs, o recordatorios para la gente en la uva, dentro del precio que pagamos, incluía buffet y coctelería, yo sé que este hotel es todo incluido, es todo inclusive, pero lo que son así como congresos, reuniones, charlas, bodas, cumpleaños, cobran esa comida a barra, la opción era o buffet, o plato servido a la mesa, pero nosotros queríamos buffet, entonces ellos te envían unas opciones, que tú puedes elegir, como tres tipos de ensaladas, puedes elegir dos carnes, puedes elegir un montón de postres, acompañamientos, y obviamente en la barra, si es barra libre, todo lo que quieras, hasta la hora que quieras, el hotel tiene unas reglas, entonces las fiestas se deben terminar, a las 11 de la noche, y esa es la hora máxima, entonces acomodamos, cómo hacer la ceremonia a las 5, para ya estar listos a las 6 y media, a las 7 ya estar entrando a la recepción, y después de 7 y media, de 7 a 7 y media hacer como la entrada de los novios, y después desde las 7 y media comer, como hasta las 9, y después de las 9 a las 11 tener fiesta, dentro del mismo hotel, tienen una discoteca, que hacen un after party, hasta las 2 de la mañana, así que ahí terminamos la fiesta, pero siento que me estoy adelantando mucho, porque yo estaba en la reunión con el proveedor, en la reunión con el proveedor, ya terminamos todo, 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 y nos mandaron una cotización final, de lo que habíamos elegido, teníamos desde ese momento, hasta creo que un mes antes de la boda, para pagar la totalidad de la factura, obviamente durante esos meses, yo quise ir agregando, y quitando cositas, porque veía oportuno, o yo me metía en Pinterest, y veía como, uy me gustaría tener esta decoración, o yo quisiera tener eso para mis invitadas, igual ustedes vieron que yo agregué algunas cositas, como las chanclas, o las ligas para el cabello, fueron detalles que puse ya al final, y durante todos esos meses, o sea febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, toda la conversación, fue por correo electrónico, y whatsapp, todos los cambios, todas las cosas que se iban pasando, que se iban aprobando, o que se iban cambiando, las iba hablando con mi coordinador de bodas, o con mi wedding planner, por correo, entonces yo no tuve que volver a Cancún, a nada, la verdad que yo confié, yo dije, bueno si ellos son los expertos, en hacer bodas, yo sé que va a salir súper bonita, y la verdad es que salió mejor, de lo que yo imaginaba, yo no tuve como que estresarme, buscando la flor, nada, cuando la gente me preguntaba, bueno y estás muy estresada por la boda, yo empecé a sentir estrés, dos días antes de la boda, pero de resto, absolutamente nada, yo estaba como un viaje más, al que yo iba a asistir, yo creo que tuve mayor estrés, con el vestido, que ustedes saben que fui hasta Barcelona, tampoco es que haya sido tan estresante, el día de la boda fue bastante fácil, inclusive desde que llegamos al hotel, nos atendieron de maravilla, inclusive como no pudimos llevar a la perrita, nos dejaron una foto impresa, al lado de la cama de la perrita, atendieron a todo el mundo súper bien, el hotel es all inclusive, entonces la gente podía comer, beber, y hacer todo lo que quisiera, sin límite, y nadie tenía que estar pagando, o reuniéndose, o transportándose, como que estábamos todos reunidos, y podíamos compartir en abundancia, y eso para mí fue lo mejor de la boda, que todo el mundo podía hacer de todo, que yo no tenía que controlar a nadie, y que todos estábamos en un mismo lugar, y nos veíamos, y nos amábamos, y como que cada quien hacía lo que quería hacer, bueno, ya como dato adicional, nosotros llegamos a Cancún, tres días antes del día de la boda, la gente llegó dos días antes, ese primer día que llegamos, que todavía no había nadie, volvimos a tener la reunión, con el wedding planner, y con los fotógrafos, ya con la decoración no, pero con los fotógrafos, para coordinar como bueno, va a ser aquí la foto, vamos a hacer un ensayo, de cómo van a entrar ustedes, allá en el altar, cómo van a entrar la mamá, la mamá de Ronald, mi mamá, todo eso, la wedding planner en realidad, fue la que hizo la mayor cantidad de cosas por mí, inclusive ellos ya tienen coordinado, todo el día de la boda, como que ahora te tienes que empezar a arreglar, ellos mismos te ofrecen servicio, de peluquería, y de maquillaje, para ti, para tus invitadas, cuesta aproximadamente, 120 a 160 dólares, cada uno de los servicios, como uno no puede traer maquillador externo, en mi caso lo que hice fue volar a Pepe Gutiérrez, que es un maquillador de Guadalajara, súper famoso, y súper talentoso, o sea lo traje como invitado, le pagué su habitación de hotel y todo, él como invitado me pudo maquillar a mí, sin tener que pagar el fee que el hotel pedía, pero el resto de personas se maquillaron ellas solas, o se arreglaron ellas solas, o contrataron directamente con el hotel, la verdad es que el peinado me encantó, el hotel tiene room service incluido, gratuito, entonces pues pudimos comer, mientras que nos estaban maquillando, nos dieron champañita, chaca chaca, ya después como el hotel es tan grande, te mandan un carrito de golf, a que te recojan la habitación y te lleven directamente al venue, donde ya está todo preparado, todas las flores montadas, ellos ya lo tienen todo coordinado, y ese día yo decidí que le iba a disfrutar absolutamente todo, porque muchas veces por yo querer controlar el trabajo del resto de gente, es que yo me estreso, entonces yo dije, el maquillador es el mejor maquillador, el peluquero probablemente es el mejor peluquero de la zona, el vestido ya me lo mandé a hacer a mi medida, este es mi vestido y así va a ser, y los invitados, cada quien ya sabe la hora, el lugar, el venue y todo eso, yo sé que la coordinadora de bodas ya lo hizo perfecto, yo no me tengo que expresar, entonces nada, yo siento que por eso mi matrimonio salió como salió, porque todo el mundo hizo un gran trabajo, todo el mundo se esmeró, la verdad es que Gran Palladium Costa Mujeres es un hotel increíble, si me preguntan, cásense allá, ustedes saben que esta no es publicidad paga, yo creo que ya hablé todo lo que tenía preparado para este video, igualmente si algo se me escapa, si tienes una duda más, por favor déjamela saber aquí en los comentarios de abajo, y yo con gusto te atenderé, con gusto te voy a responder, tú sabes que esto, a pesar de que yo no invité tanta gente físicamente, porque los costos se me elevaban, no invité tanta gente, porque el venue era muy chiquito, teníamos un límite de 80 personas, yo sé que muchas de ustedes me acompañaron de corazón, inclusive hubo personas muy cercanas que no pude invitar, y yo después les escribí por WhatsApp como, de todo fue la primera pena, pero bueno era un evento que tuve con las personas más íntimas, y la pasamos muy rico, y yo sé que ya vendrá el tiempo de compartir con el resto de personas, y sé que ustedes también detrás de la cámara, detrás de mis historias, de mis reels, de mis tiktoks, también se disfrutaron un montón lo que fue el matrimonio, entonces muchísimas gracias por todos sus mensajes, por todos sus comentarios, por todos sus likes, por todo el amor que hemos recibido con esta boda, para nosotros como que superó toda expectativa, porque pensábamos que íbamos a tener una boda muy modesta, una boda muy chiquita, terminó siendo para mí el evento del año, o sea en mi casa fue nuestro evento del año, y no siendo más, les mando un besote, y nos vemos a la próxima, bye!